Bien, hermanita. Gracias, hermanita. ¿Te gusta el desayuno? Sí, estaba todo muy rico, la verdad. Muchísimas gracias. No tienes nada que agradecerme. La verdad, la que te tiene que dar las gracias soy yo por abrirme las puertas de tu casa cuando me quedé sin empleo y pues sin nada. No te preocupes, mi amor. Tú sabes que para eso estamos, la familia. Tú te has comportado muy bien, la verdad, y no me puedo quejar de ti. Bueno, te prometo que me voy a hacer cargo de absolutamente todo aquí en la casa. Bueno, está bien, eso espero. Mira, ya me tengo que ir. Es un poquito tarde. Tengo que llegar a la oficina. Mi amor, cuídate mucho así. Hablamos ahorita. Bye. ¿Y a ti, cuñadito? ¿Te gustó el desayuno? Claro que sí. Estuvo delicioso. Ay, me alegro mucho. Bueno, como ya le dije a mi hermana, aquí en la casa me voy a hacer cargo de absolutamente todo. Y eso incluso te incluye a ti. ¿Qué? Pero, ¿cómo así? Sí, como ves, el desayuno me quedó muy rico, así que puedo hacer muchísimas cosas más también así. ¿Qué dices? Oye, yo creo que está confundida, ¿sí? ¿Confundida por qué? ¿Me vas a decir que no? Pero, ¿cómo se te ocurre hacerle eso a tu hermana después de haberte abierto la puerta de su casa? Ay, pero por favor, si ella no se va a enterar, yo no le voy a decir nada y, pues, por supuesto, tú tampoco le tienes que decir. Claro que ella no se va a enterar porque no va a pasar nada. Y oye una cosa, espero que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Eso dices ahora, pero ya vas a ver que vas a ser mío. Hola. Yamilé, ¿qué estás haciendo? Ya te dije lo que quiero. Oye, yo te dije a ti que no quería que se volviera a repetir eso, ¿eh? Ay, por favor, pero si no es nada malo. Mi hermana no se va a enterar. Yamilé, pero es tu hermana, por Dios, ¿qué pasa? Mira, ya te dije que es lo que quiero y tú me lo vas a dar, ¿ok? Yo te dije a ti que no le voy a hacer eso. Pero, ¿cómo se te ocurre después de todo lo que ella está haciendo por ti, Yamilé? A ver, ¿y me vas a negar que no te gustó? Pues no. Eso ni tú te lo crees, ¿eh? Mira, que me guste o no, tú eres su hermana y yo no voy a hacer eso. Sería incapaz de serle infiel y mucho menos contigo. Pero desde ahora te advierto que te vas a meter en muchos problemas porque créeme, es mi hermana y todo lo que yo le diga se lo va a creer. Oye, salte del baño, ¿sí? Que me quiero bañar. ¡Salte! Ya vas a ver. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Cuéntame, ¿cómo te fue? Bien, aquí terminando de fregar para no dejárselo todo a tu hermana y a tu sal. ¿Todo bien en casa, entonces? ¿Todo bien? Bueno, pues yo me voy a dar una ducha que estoy súper cansada y te espero en la habitación. Bueno, está bien, mi amor. Termina ahí. Ok. Gracias. Hola, guapo. Chamile, ¿qué te pasa? ¿No te diste cuenta que tu hermana llegó y sigue con tu insistencia? Ah, ¿ya está aquí? Claro que sí, que está aquí. Bueno, pues... ahora te voy a decir algo. Mi hermanita se va a enterar de lo que está pasando y créeme que no le va a gustar en la forma que se lo voy a decir, ¿eh? Chamile, pero tú sabes que no está pasando nada. Pues por eso. Y yo quiero que pase. Si no me cumples todos mis caprichos, le voy a decir a mi hermana que te estás propasando conmigo. Chamile, pero... ¿cómo puedes ser capaz de hacer eso? Ay, te dije que cuando quiero algo lo consigo. Además, me va a creer a mí porque soy su hermanita dorada. Así que está en tus manos, ¿eh? Bueno, lo voy a pensar. Pero eso sí, que ella no llegue a enterarse, ¿eh? Ya te dije que no sé. Y solo será una sola vez. Bueno, vamos a ver si después de esa no pides más. Bueno, pues, que lo piensas y me dejas a ver, ¿sí? Gracias. Hola, hermanita. Ay, hola, hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste bien? Ay, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno, yo bien. Mira, hoy como es sábado, voy a aprovechar para salir a hacer unas cuantas diligencias que tengo que hacer. Dejé comida ahí en el refrigerador. No me esperen para comer porque llegar es súper tarde. Ah, bueno, está bien, hermanita. No te preocupes. Yo me encargo, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Quieres que te traiga algo? No, está bien. Descuida. Bueno, pues hablamos. Darlene quedó durmiendo. Yo regreso tarde. Bye. Bye. ¿Hola? Yamile, ¿por qué estás haciendo? Ay, ya te dije lo que quiero. ¿Me vas a preguntar de nuevo? ¿No habíamos acordado que le ibas a pensar? Bueno, sí, pero... Primero dime una cosa, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué quieres hacerle eso a su hermano? Si ella te ha ayudado en todo lo que tú necesitas. Ay, a ver, y dale con lo mismo. Tú deberías estar más de acuerdo en esto que yo. Mi hermana se pasa todo el santo día trabajando. Cuando llega, está súper cansada y solamente viene a dormir. Ni siquiera te atiende y yo estoy aquí todo el día y puedo hacer muchísimas cosas contigo. ¿Qué dices? Bueno, pero... ¿sólo será una vez, sí? Ay, sí, ya. ¡Yamilet! ¿Qué estás haciendo? No, mimi, no es lo que parece. Es que Darlene me estaba obligando a hacer esto y yo te quería decir, pero él me dijo que te iba a decir que era mentira mía y que tú no me ibas a creer nada, de verdad. Ay, pero qué cínica te has vuelto, muchachita. Si dejé mi teléfono grabando antes de irme, todo fue un plan para desenmascararte y ¿sabes qué? Me decepcionas bastante. En verdad esperaba esto de cualquier persona, menos de ti. Ya sé, mi amor. Cuéntame cómo te fue en el día de hoy. Todo bien, mi amor, pero... pero me está pasando una situación muy incómoda aquí en la casa y no sé cómo decírtelo en verdad porque... no sé la forma que tú vayas a reaccionar. No, mi amor, mira, tú sabes que nuestra relación está basada en confianza y comunicación, así que puedes contarme lo que sea. ¿Qué está pasando? Mira, mi amor, tu hermana aprovecha que tú te vayas a trabajar para seducirme, incluso hasta se me ha metido al baño cuando me estoy bañando. ¿Mi hermana? No, no puede ser. Mi hermana no sería capaz de eso. Mira, ella me está chantajeando, me dice que te va a decir algo que en realidad no es cierto y por eso yo no quería decirte nada porque yo sé que tú podrías creerle más a ella que a mí. Bueno, amor, hay que buscar la manera de yo tener pruebas para así decirlo porque es mi hermana y no creo que ella sería capaz de hacer algo así. Mira, yo tengo un plan. Lo que vamos a hacer es... te di mi casa, mi comida, hasta mi ropa te ponías y miras cómo me pagas. Perdóname, por favor, perdóname, de verdad, es... es... ¿Sabes qué? No me digas nada. Recoges tus dos trapitos que te quedan y lárgate de mi casa, pero ya. No, hermanita. ¡Que te vayas! No me puedes hacer esto. No. 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 Sabes que nuestra relación siempre se ha basado en la confianza que tenemos y la comunicación y en verdad te agradezco mucho que me comunicaras lo que estaba pasando con mi hermana. Si no me hubieses dicho, pues quién sabe qué llega va a pasar. En verdad, muchas gracias. Te amo.